Hola, hola mis amores, bienvenidos a Vlogmas del canal y el día de hoy estoy empezando el video donde dejé el anterior y estamos aquí mis amores, bueno yo no, mi esposo está cocinando y esta receta la vamos a subir a mi canal de salud porque es una receta especialidad para mi dieta cetogénica, así que si la quieren ver pueden pasar por allá pero de todas maneras a continuación yo les voy a mostrar un poquito de lo que es el plato, de cómo va a quedar la cosa y nada mis amores, hoy es lunes para nosotros empezando la semana y es día de lunes de pascua se llama aquí en Alemania ya son las 4 o 5 de la tarde casi, hoy es el lunes de resurrección aquí en Alemania, si vieron el video anterior entonces el vlog anterior pues ya lo saben son las 5 y media de la tarde más o menos, estamos terminando lo que va a ser la cena de este día para nosotros el día de hoy es un día de fiesta, entonces ya ustedes saben les muestro la comidita cuando está terminada, ahora que ya casi casi está terminada esto es pescado con vegetales cetogénicos, tenemos calabacín, páprica, tenemos cebollita, ajo y todas esas cosas y pescado y todo esto entonces lo tenemos con aceite de oliva y un poco de mantequilla que la vamos a poner por encima del pescado y al horno y esto mis amores, riquísimo, esta receta la voy a estar subiendo esta misma semana al canal en YouTube para que no se la vayan a perder pero por aquí les voy avisando, te aviso, te anuncio que hoy renuncio ay mis amores, se me estaba casi por olvidar y empecé a comer, miren así quedó la comida miren qué cosa que se ve rica, pero esto no solamente se ve, esto está rico, ¿no es? esto está rico pero yo no, yo ni sé, hasta se me confunden las palabras mi marido la come por supuesto, además también con papas salteadas yo no, porque mi dieta no permite las papas, pero bueno, no hace falta Dios mío esto está, miren pasen por mi canal de salud, Bellisima Gel, para que vean esa receta porque, oh my God bellísimo se pasó en esta ronda dice mi marido, esto sabe tan rico que me da la impresión que estoy en la orilla del mar hay que buscar, porque no modo ¿qué pescado es ese, baby? ¿Qué pescado es ese? ¿Qué pescado es ese? Wolfsbosch ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En español va a ser el signo alguien que hable alemán y que también hable español y que sepa de pescado, que traduzca porque yo no tengo la menor idea de que pescado puede hacer ese ah no, don Bellisima va a buscar en su móvil la traducción de ese pescado, a ver, ¿cuál es? déjame yo comiendo para que no se me enfría la cosa les digo ahora que pescado es ah, ya lo buscamos en el traductor, que es Róbalo Róbalo es el pescado pero en realidad yo ese pescado no lo conocía pero sabe riquísimo divino tiene una carne así como fuerte y el sabor es un poquito como que intenso tienen que probar esa receta déjame yo también la de comer que luego vamos a ver al Game of Thrones que hoy llegó la segunda temporada ¿no? bellísimo ya mis amores hoy ya es martes y yo estoy terminando de editar el vlog que se va a subir hoy se supone que se tenía que subir ayer como les conté pero tenía cositas pendientes el día de ayer todavía así es que hoy es que toca y ya se está guardando en un ratito ya se va a subir tarda un rato en lo que es guardarse un video entonces ahora ya yo tengo un poquito de tiempo tengo que ponerme a organizar aquí todo porque esto está ya ustedes saben un tiradero mi esposo se fue se fue Carlos que también tiene que trabajar esta semana bueno la semana pasada y esta semana también Carlos no ha tenido vacaciones quien tuvo vacaciones fue mi esposo en cuanto al trabajo y la escuela Manny y Alex todavía están aquí en la casa Alex está durmiendo todavía que yo estoy así como que sorprendida son las 10 de la mañana y Alex no se ha despertado que cosa rara eh Manny no Manny está en su cuarto ahí ya ustedes saben se la pasa pegado del móvil en Whatsapp ahora porque él tiene una amiga una amiga le digo es tu novia me dice no en fin y me tengo entonces ahora que poner a organizar un poquito aquí la sala la cocina todo yo tengo una ropa tendida que la tengo que doblar en fin en fin en fin y luego entonces cuando yo termine bueno eso yo no tardo tanto tal vez como una o dos horas más o menos ya el blog se va a ver guardado y lo subo entonces me voy a poner a ver mi serie que llega hoy los martes llega Shadow Hunters que es la serie que yo veo porque como les comenté yo no he visto Game of Thrones yo sé que eso es lo que está pegado 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 ahora mismo pero yo no la he visto entonces tengo que ponerme a verla desde el principio para saber entonces qué lo que con qué lo que porque yo no sé ayer mi marido se puso a ver entonces yo me acuesto con él cuando él se pone a ver sus cosas a él le gusta mucho a Don Bellísimo que yo me acuesto al lado de él y pongo la mano así en la cabeza y comienza a hacerle así hacerle piecito en la cabeza a él le encanta eso entonces cuando él está mirando una cosa que a mí no me interesa o que yo sí que a mí no me interesa entonces lo que yo hago es que cojo mi móvil voy mirando cualquier cosa o posteando con Instagram o contestando mensajes o lo que sea mientras él va haciendo entonces va mirando sus cosas porque entonces si yo me pongo a ver la serie ahora en esa etapa que está no tiene el menor sentido porque yo no sé de qué se trata la cuestión yo no sé qué está pasando entonces eso déjame yo ponerme a organizar aquí y cuando ya yo esté tranquila que yo incluso haya hecho el desayuno de los muchachos estábilo de eso que estábilo de eso que estábilo de eso así Dish, Mish, 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 Ale, te hice un par de palabritas, ¿eh? Dish, Esen, Eti, Eti, Ja, Eti, Eti, Esen, Eti, Mama, Eti, Mama, Eti, Eins, Eins, Zwei, Drei, él sabe contar hasta 5 mucho progreso mi niño mamá y mamá papá mamá drive fía ya fía ya buenos días ya aquí son las 10 y media de la mañana y Alex ya se despertó por fin porque él estaba hoy un poco ñuñito y está ya ustedes saben dile ¿Esen? 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 estábamos hablando un poquito en Instagram dile ¿Esen? ¿Esen? dile ¿Esen? ¿Mish? y ahora lo que está es por jugar ya no está por hablar él dice varias palabritas vamos a ver si yo lo agarro en otro momento venga 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 que mamá le dice un desayuno al niño ¿Esen? ¿Eins? ¿Más? y estaba contando y todo eso en Instagram así que ya ustedes saben no vale no no el don que se está comiendo eso ya ustedes saben más rápido que deprisa porque se le está haciendo tarde de que para el trabajo ¿Tienes la boca llena de leche lindo? jajaja 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 parece que se va de viaje cuando se va para el trabajo ¿Tú vienes para acá hoy en la noche de nuevo? ¿eh? bye ok entonces nada me voy a poner aquí entonces hacerle los el pancake a Maya que quiere un pancake y ella me está antojando para que yo tenga que hacerme uno para mí aparte extra diferente ya saben este con azúcar y harina normal y el mío yo lo hago con mi azúcar de dieta y mi ya saben porque a Maya le encantan los fancuchen de la mamá fancuchen pancake así que se llaman entonces Alex no ni a Mari tampoco le gusta eso ya a Mari se desayunó y a Alex le gusta es el bacon entonces yo lo voy a hacer primero el de Maya que ya yo lo tengo aquí todo calentando y entonces luego el desayuno de Alex y después al final el de la mamá porque es así ok el desayunito de mi niña está listo yo se lo corto así como si fuera una pizza porque así que a ella le gusta y sin nada sin miel sin nada aquí está entonces el desayuno de Alex ustedes saben como Ale, Alex es muy especial esto es un sándwich con pan integral y mantequilla de maní ah que no se lo toque tres bacon porque él es adicto a eso y su pudín especial este de almendras también a él le encanta eso que no le pongan ni siquiera la mano quiere no pero no lo habrá de una vez váise para la mesa tanque ay salud me ama esos pudines está mirando si ese es el de él lo huele y todo miren a Manny me deja ahí mismito las cuestiones del desayuno de él ese es el desayuno primero que todo el mundo aquí ay ay ahora sí voy a hacer el mío por fin y este es entonces el desayuno mío ya casi los niños terminaron todos solamente faltarles por terminar y ahora es que yo he terminado de hacer el mío pero así somos las mamás mis amores ustedes saben como es eso si quieren saber como yo preparo mis comidas especiales para mi dieta pueden pasar por mi canal de salud bellísima gente esto tienes que hacer aquí mira mira y si hay que me un gestionado y me bajé un dispositivo ella le robó el teléfono a mi marido hace un par de días y ya ella está ya ustedes saben Primero era yo que se lo quitaba a pasar video live a mi esposo y ahora vaya, ese mi marido no se gobierna Miren la cuestión de dormir que mi marido le compró a ella Señores Maya, ponte tus lentes ¿Maya? ¿Tienes un pequeño brille? Sí ¿Más preguntas? ¿Sí? ¿Sí? Mamá, mira, ¿cómo se puede hacer? ¡Vac! ¡Ay! ¿Tú le puedes sacar los dientes? No, no hay más dientes ¡Ah! ¡Ahora, mira, mira, mamá! ¡Guau! Mamá, está súper cansado hoy ¡Mamá, guck mal! ¡Guck! ¡Ah! ¡Guck, da son zijn Zene, guck! ¡Ah! ¡Pero mira eso! Ya sabe mucho ¡Ah! ¡Ah, da wieder Zene, guck! ¡Ah, da wieder Zene, guck! ¿Es no hay Zene más tú ran? ¡Ja! ¡Wow! Vida ¡Se ven bien! No, ¿y qué harás lo que hago? ¡Vija! ¡Vaya! Tienes que hacer un lato con el ajo y repararte Tienes que reparar Y eso Mis amores Bueno, sí, ya hoy es sábado Y acabamos de desayunar Y miren, acaba de llegar correo ¿Qué ustedes creen que Don Bellísimo Que Don Bellísimo pidió? Sábanas Sábanas Nada raro en Don Bellísimo Ay, pero tan bonita Ahorita fue que él me dijo a mi amor En un rato va a llegar el correo Digo, ¿y qué pediste ahora? Dice sábana Estábamos mirando aquí Yo terminando de tomarme mi cafecito Mirando aquí los correos que nos llegan La publicidad Mis amores, miren, todo esto que ustedes ven aquí Se lo ponen uno en la publicidad, en el correo todos los días Bueno, no todos los días, estas son revistas semanales De todos los supermercados y tiendas Tienda Rofu, tienda Lidl Y esta cual es También Lidl, bueno, en fin, de todo Aldi, por ejemplo Y esto viene siempre en el post ¿Ya? ¿Qué digo yo? ¿Qué me gusta? Es muy caldo Así, está muy especial para el verano Es fresca Ah, sí, porque a él le gustan Él está cambiando prácticamente Está pidiendo últimamente muchas sábanas Estos son para los largos ¡Ay, qué linda! Ay, vamos a poner esta sábana de una vez, mi amor ¿Más tú das que le gustan? No, 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 no Claro, la tiene que lavar, mi amor, no, no Ah, no, él no usa cosa nueva Mi marido tiene que lavarlo todo primero Ya tú sabes Eh, no, 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 no Longo lo vais a decir en estándar No, 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 no Ah, va, ya Ay, sí, está muy chula Les contaba, mis amores Que esto aquí se lo ponen siempre a uno en el correo pero siempre y cuando tú no pongas un sticker que diga no verbo, o sea, no correo, o sea, no publicidad, perdón. Entonces ahí no pueden ponértelo, porque si te la echan, por ejemplo, y tiene tu sticker, tú puedes entonces llamar a la compañía y tienen problemas, tienen que pagarte. Pasión, ok. Pero nosotros no, porque a mí me gusta que llegue mi publicidad para yo saber lo que hay, para yo saber lo que me interesa o no me interesa, y nada, que esto, entonces luego yo lo pongo en mi basura de papel, y eso en realidad a mí no me molesta, porque imagínate. So, ay, miren qué bonita estáis, sí. Y en el chulipo, sí, porque me gusta, me gusta porque se pueden usar de dos lados, casi siempre todas las sábanas que nosotros compramos, bueno, aquí en Alemania eso es típico, que las sábanas tengan dos lados, y dos diseños de un lado y del otro, entonces sí se pueden utilizar de un lado y del otro, se puede usar crema, y se puede usar, es como crema un tantito beige, y del otro lado tiene el muster, ¿cómo es? El estampado. Sí, señor. Nada, mañana se va a enseñársela, porque él no lo va a poner así. ¿Así sales, baby, en el canto? ¿Ya era? Ah, sí, digo que sí, eso es todo, dice él, no, no, que solamente pidió sábana. Ah, tú, ya está aplicado el señor, él no está en pedidera. Oye, que feo, ya sea gut, ya, ya, sea chun. Ay, yo le voy a preguntar, así como el que no quiere la cosa, ¿cuánto costó? ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costó? 50 euros. 50 euros, ese huevo de sábana. Pero es como un doble pack, pero es como el mejor producto. Ya. Él pide muchas sábanas ahí, casi siempre las que tenemos las pedimos ahí. ¿Cuánto has pedido? Porque el H es 24. Ah, ok. Ahí pide también el té de caneta. Ah, claro. Ok, ¿vamos a la baeta entonces? ¿Quién dijo nada? Se equivocó. Son 60 euros, mis amores, el huevo de sábana. Así que él lo pide online y después ni siquiera sabe. Porque entonces vino el huevo de sábana y las cosas de poner en el colchón. ¿Cómo que se llama eso? ¿Es pan betú? ¿Cómo se llama eso? El cubra colchón, cubra colchón. Sí, 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 sí. Pero no sé siquiera lo que me gustó. Y el último año no me gustó. Así que este año, para nuestra nueva vida, hay una de las cosas. Una de las cosas. Y así también uno puede... ¿Y tú sabes que la una de las cosas tan curiosas? ¿Tú no hubo una beija? Sí, pero no hubo. Ellos estaban todo lo que se ha comprado. No sé por qué. Ay, mis amores. Estamos aquí limpiando y organizando el dormitorio para poner las sábanas nuevas. Y miren eso. Está cayendo un tremendo aguacero de granizos. Y, by the way, miren mi árbol. ¿Cómo está? O sea, este árbol está súper, súper frondoso ya. O sea, en dos días echó un montón de hojas. Miren, miren el hielito. Espero que la cámara lo esté captando bien. Oh, my God. Tenemos los últimos días que está lloviendo así y en mi zona, por lo menos, está haciendo bastante frío. Miren. Hemos regresado a 8 grados durante el día. Y durante toda esta semana va a estar así. Pero, ni modo. Este verano, este año, va a estar, por lo menos la primavera, este año, no está tan calurosa como el año pasado. Uy, se está apretando. Se está poniendo peor la cosa. Mire, nosotros tuvimos que quitar el trampolín. O sea, tuvimos que quitar la malla del trampolín. Ven, la tuvimos que bajar. Porque la brisa ayer, eran unos vientos huracanados tan fuerte que casi se llevaron el trampolín. Y está clavado en el piso con sogas. Y se levantaba hacia arriba. Entonces, tuvimos que bajar. Tuvimos, no. Tuvimos una mucha gente, muchacha. Eso fue mi marido y Manny. Que se mandaron corriendo a bajar entonces la malla. Para que el viento no le hiciera tanta presión. Entonces, así logramos que no se fuera. Porque los vientos eran fuertísimos. Y ahí se va a quedar entonces toda la semana así. Porque la meteorología dijo que toda la semana va a estar habiendo vientos y lluvias. Y bueno, un clima que no es como un alemán. Pero, ni modo. Así están las cosas. ¿Qué le vamos a hacer? Pero, qué chulo. O sea, yo lo veo chulo de aquí. Yo no me quiero imaginar si yo estuviera en la calle. Y me coge esa granizada en mi cabeza. Me parte mi caco. No, pero miren, mis amores. Aquí en el frente es que se puede ver mejor. Miren eso. Dios mío. Miren cómo ya se ve la grama. Blanca casi. Ay, ay, ay. Mis amores, ya puse las sábanas. Y así es como han quedado entonces las sábanas. Me ha encantado el color. Él las compró más grande de lo que normalmente suele hacer. Entonces, por eso, en esta ocasión se pueden ver así como... Normalmente nosotros compramos las que son exactamente el tamaño del colchón. Es lo más común. Pero no había el número. Normalmente nuestra cama es 180-200. Y esta... O sea, completa. O sea, que cada lado, cada colchón son 90-100. Entonces no había 90-100. Había solamente 200-100. Entonces, por eso, son más largas. Pero no importa. De hecho, incluso así se ve más bonita. Mi marido dijo, no, pero cuando viene a ver la próxima vez, las pido entonces en ese tamaño. A mí me ha gustado cómo ha quedado. Y la tela, mis amores, me ha mega encantado. Es súper, súper suave. No sé si se esté mirando bien con esa luz. Pero la tela es súper, súper suave. Hay personas que planchan las sábanas y esas cosas. No, yo no hago eso. Estaba nueva, la lavamos, ya eso es suficiente. Pero plancharla, no. Y el cubre de colchón, él lo compró. Y es como azul cielo. Pero no importa, porque yo tengo uno que es así en tono beige. Lo puedo usar, pero él quería usar el nuevo. Y tengo otras sábanas que son también con tonos azules. Puedo usar esa con otras sábanas. Y el tono beige que yo tengo para esta. Pero no importa. No importa. Así entonces han quedado. Las maravillosas sábanas. Ok. Mis amores, ya nosotros terminamos de hacer la camita y todo eso. Hicimos un almuerzo y ahí yo organicé la cocina. Todo. Y ustedes saben cómo es eso. Porque la familia, ellos se van. Todo el mundo para su lado. Y entonces ya ustedes saben. Me dejan el suave aquí. Oye, te vamos a organizar los niños temprano. Porque ya mañana comienza la escuela de nuevo. ¡Yupi! Tres semanas rodeadas de la familia no es precisamente el sueño de cada ama de casa. Cuando todo el mundo está en casa. Dos semanas estuvo primeramente mi esposo aquí. Luego dos semanas los chicos. Pero mi marido tomó las vacaciones una semana antes de que los chicos empezaran con las vacaciones. Y ya ustedes vieron todo el proceso para pintar la casa. Para armarme los armarios. Para todo eso. Que no está 100% terminado. Pero vamos muy bien encaminados. Faltó la sala. Lo vamos a tener que hacer en otra ocasión. En otro momento. Mi marido tiene el día del trabajador. Aquí es día de fiesta. En Alemania. El día primero. Y es el cumpleaños de Maya. Pero nosotros no vamos a celebrar el cumpleaños ese día. Porque es miércoles. Es mitad de semana. Y aparte de eso. Muchísimas familias toman. Bueno. Ese es un día muy particular. Para que aquí en Alemania las personas tomen ese día de vacaciones en familia. Y los padres se bañan en discusión con los hijos. Y esas cosas. Una cosa común. Pero yo hablé de eso. Me parece que fue un video aquí en el canal. En los viernes de Viviendo en Alemania. Creo que fue. Un video. Un video. Es un videito más viejito. Pero que igual. Pues es muy informativo. Digo yo. Nada. En fin. Mi marido está viendo una película. O sea. Me está esperando. Los chicos están en su cuarto. Y así por el estilo. Yo me llamo un poco agotada. Pero de igual manera. También un poquito como que contenta. Como que. No. Voy a. Los niños comienzan su rutina. Pero eso significa que yo también comienzo mi rutina. O sea. Ya puedo grabar mejor. Ya puedo. Estar más pendiente de los canales. De los comentarios. De todo en general. Porque con toda la casa llena de niños. Y teniendo que hacer desayuno. Comida y cena. Desayuno. Comida y cena. Ni pendiente de ellos todo el tiempo. Evidentemente que no tengo tiempo. Entonces muchas personas me preguntan. Ay. ¿Cómo tú haces para tener tiempo para todo? Bueno. Cuando los niños estaban pequeñitos. Que ustedes saben que yo hago videos desde que estaba embarazada de ellos. Los que sean viejos. Los que sean nuevos. Que sepan que yo soy una family blogger. De hace siglos. Entonces desde la época en que yo estaba embarazada de Ale. Imagínense ustedes. Hago yo ya blogs. Entonces nada. Cuando los niños estaban pequeñitos. Yo no tenía tiempo para nada. Por esa misma razón. Porque estaba pendiente de ellos. Tenía que estar entonces chequeando. Y es en fin. En fin. En fin. En fin. Y no es lo mismo. Ya después. Entonces ya que Maya ha empezado a ir al kinder. Desde que tenía tres añitos. Entonces a partir de ahí. Yo he tenido ya más tiempo para dedicárselo un poquito más a los canales. Entonces ya ahí uno va mirando un poquito más de diferencia y esas cosas. Pero. Nada. Que como yo hago. Cuando yo estoy en la escuela. Tengo que ponerme un cohete. Para entonces que todo esté listo. Antes de que ellos vayan a volver a regresar. Y entonces a mí se me. Se me acabe lo que se daba. Me corta que el agua y la luz enseguida. Desde que ellos llegan. Y ya estoy. Estoy entonces. En función mamá. Todo el tiempo. Entonces nada. Que ahora vamos a volver. La semana que viene. Bueno. Es domingo. Mañana lunes. A partir de mañana lunes. Vamos a comenzar a ver videos todos los días. En todos los canales. En todos mis tres canales. Y en todas mis redes sociales. Porque ahí voy a estar todos los días. Hasta. Un mínimo de las tos de la tarde. Diario. Y tres días. Hasta las cuatro. Que llega Alex. Sola en casa. Y 100% a editar. Grabar. Editar. Grabar. Contestar comentarios. Estar pendiente de ustedes. Que son mi otra familia. Mi familia youtubera. Así es que ya ustedes saben. Los tres canales. Full. 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 Por ahora entonces voy a ir terminando el vlog del día de hoy. Esperando que les haya gustado. A partir de mañana lunes. Sigo entonces grabando el vlog. Que se va a subir. Probablemente el miércoles creo. Sí. Exactamente. Es lunes y miércoles es que subimos vlogs. Porque mañana lunes. Yo estoy muy 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 ocupada. Con muchas cosas. Ustedes saben que los lunes yo llevo a malla la terapia. Tengo que estar para arriba y para abajo. Y es un día muy pesado para mí. Entonces vamos a ver que sale. Pero ya ustedes saben. Nos vemos en un vlog más aquí en el canal. Y mañana martes entonces. Para ustedes. Cuando vean este video. Mañana martes. Vamos a estar teniendo la sección de. Ayúdame que hago. Que la tengo un poquito parada. Y tengo un montón. Un montón. Un montón. De casos que ustedes me mandan. Para que los analicemos aquí en el canal. Así es que vuelven. Todas las secciones. Todas y cada una. Si Dios quiere. Con Dios delante. Ayúdenme. Rueguen para que todo se dé bien. Y que no pase ningún imprevisto. Ustedes saben. Hasta la próxima. Bye. Chau.